Esa profesora No, está bien, para que estudien los alumnos, está bien Felicidades, esa profesora Los alumnos en Provincia de Norte son rebeldes, no saben nada de la sociedad norteña Ignorantes libeños, no saben nada de la sociedad norteña Así es No, está bien, está bien Es un castigo normal, no le está dando duro, le está dando normal Inmpece las tareas Estudien Tienen que estudiar, bruta, eres reportera, reportera idiota, bruta, estúpida Tienen que estudiar los alumnos Como quieren tener al pueblo confuso, sin estudiar, que terrible va a ser ahí No solo tiene que ser sancionada de forma temporal, sino que también tiene que haber Todo un proceso que determine y la eleje por completo de las aulas Así es Lo que está proponiendo es que, en todo caso, como es una docente nombrada, se designe ya labores administrativas y más no esté ya en contacto con los escolares Porque el problema es que el constante de la agresión habría sido con la mayoría de los estudiantes No solamente, digamos, con los indisciplinados Hechos que tampoco se justifican Pero la agresión también ha sido fácil con todos los estudiantes con quienes ella tenía contacto Terrible, Marisa Vamos a estar contigo más adelante, por supuesto Ante nuevos detalles sobre esa investigación A esta profesora Santos Jiménez Rocío Muchísimas gracias a Marisa Ramírez, nuestra corresponsal Qué indignante realmente lo que ha hecho esta profesora Pero ya la tienen en imágenes Y ojalá que el Ministerio de Educación no permita Que siga ingresando a centros educativos y maltratando a los alumnos Ahora que va tratando Estudien los muchachos